Inicia en 3, 2, 1, Calle 7 Bueno, inicia la competencia entre Rey, Alejo y Adrián Y si la prueba de damas fue realmente prolongada Tendremos que esperar una prueba también bastante larga para los competidores Veremos entonces si logran mantener el nivel cada uno de ellos Oye, de acá Rey, apostándole a una técnica diferente Si, lo hemos ido de manera distinta con respecto al resto de sus compañeros Vamos a ver si esto le facilita el trabajo, lo hizo en una ocasión Vamos a ver si lo repite, bueno, ahora cambia de nueva cuenta Lo hizo para sacar ventaja acá, de la manera normal recibió un fuerte golpe el competidor Pero Alejo está muy bien dentro de la prueba, se le ve bastante rápido Con respecto a lo hecho en la prueba anterior donde recibió también un fuerte golpe O golpe y también molestias que tenía el competidor del equipo amarillo Recordemos que acá todos son amarillos Observamos que Adrián continúa tratando de seguirle el ritmo a sus compañeros Pero hasta el momento la competencia está entre Rey y también Alejo Vemos que sigue y es un momento importante dentro de la prueba Porque prácticamente es de manera coreográfica Los movimientos que hacen cada uno de los competidores uno al lado del otro Tratando de seguir adelante Y recuerden que siguen los competidores con el pañuelo morado Ustedes tienen que estar muy pendientes para ver quién será el que tiene el pañuelo Para ganar muchos premios, señoras y señores Así que pendientes con eso Mientras tanto continúa la prueba en este preciso instante Y Alejo muy de cerca viendo lo que hace Rey y viceversa Me parece estos dos no se pueden confiar Porque están entregando un gran desempeño dentro de la prueba Pero parece que Alejo pierde el balance Y esto puede presentarse de manera fundamental en la prueba Ahí Rey tiene un pañuelo más Y parece que Alejo en esta última pasada ha tenido ciertas dificultades importantísimas Adrián continúa adelante El vaquero del oeste que no se quiere rendir Pero vemos como la distancia marca Pese a que están empatados en campanada Que Rey es el que va llevando la batuta dentro de la competencia Esta sería ya su séptima campanada Alejo también la logra Entonces Rey no se puede confiar Tiene que seguir adelante Alejo mantener la forma física Y tratar de estarlo más cerca de Rey Y me parece que Adrián tiene una desventaja importante Pero aquí todo puede suceder Y tiene que tratar de apretar Para así entonces acercarse a cada uno de sus competidores Vemos entonces que continúa la competencia Y en algunas ocasiones Rey permite Y también el desempeño de Alejo Que me parece que ha sido extraordinario Después de lo que pasó en la primera prueba Le han dado la oportunidad de acercarse De manera muy peligrosa Y después de tres minutos de competencia Alejo se mantiene muy cerca Se mantiene cazando a la presa En este momento Que es Rey que sabe Que tiene que seguir adelante Se le queda por allá el pañuelo Y esto puede ser fundamental Señoras y señores Observamos como rápidamente Alejo continúa esta competencia Me parece que se continúa tal cual como está Se definirá en el último minuto de la competencia Porque no se dan tregua uno y el otro Pese a que en algunas ocasiones Rey puede ir adelante Alejo luego trata de reaccionar Se le acerca de manera peligrosa Y continúa la competencia Vemos que sigue la prueba Parece que Rey comienza a sacar metros importantes Pero aquí todo puede suceder y pasar Alejo trata de seguir Vemos al vaquero Tratando de meterle velocidad Ariar que quiere destacar en esta prueba Pero se le ha hecho muy complicado A el hombre del oeste Sigue la prueba Ahí está Rey comienza a sacar una ventaja Que puede ser importante Usted puede ver en su televisor La cantidad de campanadas que tienen Estos guerreros que están aquí Dando lo mejor de sí En este preciso instante Vemos que Rey continúa metiéndole velocidad En este preciso momento Cuando Adrián sigue estando dentro de la competencia Señoras y señores ¿Qué pasará? Porque realmente se ve una competencia muy complicada En este preciso instante Por parte de cada uno de ellos Vemos entonces que ahí está Rápidamente continúa esta competencia A toda velocidad Y Rey es el que está adelante Oye había problemas ahí con el marcador Pero rápidamente Producción Corrigió Se le anotó una campanada de Rey Padrián Y por eso hubo una equivocación importante Pero ya se resuelve Entonces continuamos con la prueba Marco Donde Vemos entonces Que Rey sigue Estando dentro de la prueba Y me parece que ya se corrige el error Dentro del marcador Así es Ramiro Pero Rey sigue adelante Pero por acá igual Algunos competidores están diciendo Que sigue a lejos en la segunda posición Hay que revisar Hay que revisar Porque Al parecer Es la nutria que tuvo allá La pelea con Rey Pero el basquero del oeste No se rinde Sigue Rey adelante Lo importante Es vencer Porque solamente el que vence Se va a llevar automáticamente El uniforme verde Señoras y señores Y esto se va a poner Candente Porque entramos En el último minuto De competencia Y aquí Tienen que concentrarse Y dejarlo todo Rápidamente Rey sigue aprovechando La delantera que tiene Hasta este momento Y esto es vital El futbolista Podría pasar automáticamente A la etapa verde Si logra mantenerse Con este buen ritmo Que consigue en la competencia Está liderando Eso es lo importante Acá no hay tiempos Acá hay que ganar O ganar Y el tiempo Se está agotando Y está marcando El ritmo El futbolista De el equipo Amarillo Dejando atrás A sus otros dos Compañeros de equipo Pero tal cual Como en la etapa verde Aquí ya no hay Compañeros De equipos Aquí empieza La carrera individual Quedan 20 segundos Aún De competencia Rey Acercándose Para dar Otra campanada Sabe lo importante Que es mantenerse ahí Mientras que Alejo Y Adrián Siguen haciendo lo suyo El futbolista Al parecer Se va a la etapa verde En 5 4 3 2 1 Tiempo Señoras y señores Y al parecer Ramiro Televidentes Producción Necesita revisar Toda la competencia Rápidamente Claro Para poder certificar Porque como se pudieron Dar cuenta Hubo algún momento En donde el marcador Tuvo alguna información Que no está muy clara Errónea Lo que creo que pasó Que en algún momento Se le marcó Una campanada De re